Y a Yasmín, además de Corina y Lisbeth, lo que ya sí es de que nos vamos, el temita que nos dice La Guarachita de la Renta ¡Te paguen la renta! ¿Dónde está la que pidió? Yomara, ¿dónde andas? Para tu esposo esa Para toda la gente de Pereira, Colombia ¡Ah! La reina de los chufetones La vampirita Todo el mundo comenta Todo el mundo se queja Si para la banda son de nadie Va creciendo cada día Es todo ballena, es todo ballena Llegó Omar Ramírez, no, se cayó Llegó Munez Susana Ya te bajé tu canción completita, Munez Susana, ¿ok? Danse al rato, te la pongo Todo el mundo comenta Todo el mundo se queja Todo el mundo lamenta Todo el mundo protesta Pero nadie se atreve ya decir Que le bajen la renta Que le bajen la renta Si tú vives en Nueva York Y el peso vale la renta Si te muda Ándele para el chino que le bajen la renta Que le bajen la renta Chino de Catepec Y el peso vale la renta Si tú eres cati No puede leer los privados Solamente puede este Conectarse en el chat general Toda la gente que le quiera decir A Parcelito de Colombia Ahí lo tienen en el chat general Su publicación no puede Ver los privados, ¿ok? Dice que no le manden privados A mi carnalito Parcelito de Colombia Porque no los puede leer, ¿ok? Que le paguen la renta Agüero, ahí va Se te está escuchando mi carnal La ronda de Catepec Bueno, bienvenido Enmigo el chino Ah, para la ballena Dice, chabuela Yo te pago la renta Ábrale Que le paguen la renta a la chabuela Oye Dice Ándele ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí va ¿Dónde estás, Yomara? ¿Dónde estás, hija de la chilindrina? ¿Y el peso vale? Ahí está para tu esposo ¿Cómo chingar se llama? Pero bueno, ahí va ¿Y el peso vale la renta? Alguien que le pague la renta, Nereida ¿Y el peso vale la renta? Estás bien lejos, si no yo la pagaba ¿Y el peso vale? Tú me dabas la lana, yo la pagaba ¿Y el peso vale? Ahí va, mi amiga Nereida ¿Y el peso vale la renta? Si tú eres limpia boda ¿Y el peso vale la renta? Si tú vives del rey ¿Y el peso vale la renta? Este Nueva York, señor Andele, Yomara Andele, Yomara Este Nueva York, señor Este Nueva York, señor Para el chabuelo que vende tamales para pagar la renta ¡Órale! Ahí va A la parte de mis doce Este Nueva York Yomara Yomara para tu esposo ¿Cómo chingos se llama tu esposo? Andele para Yori Larricitos Para Jenny A22 Al tranvía Tomás Molina Y esta para Rebe Masita, ¿dónde andabas? Te guachaba, Rebe Si hay quien me paga la renta Que está bien pinche cara Aquí en Queens, New York Carlitos, pues afloja el cuerpo, papá Afloja el cuerpo, papá Andele para El Caifón Le paguen la renta Y esta para Vicente Sánchez El esposo de Yomara Que le paguen la renta Que le paguen la renta ¡Ah! Oye nomás ¿Cómo dice, Fori? ¿Cómo dice? Andele para Yomara Y su esposo Y esta para Rebe Ahí está para Vicente Sánchez El esposo de Yomara ¡Wiwi! Que le paguen la renta, papá Ahí va para Nereida Para Rebe Mamachita Ahí están tus besotes Ahí llegó Gorditas Cortés Suena, ahí dice Este Nueva York Este Nueva York Este Nueva York Señores Este Nueva York Este Nueva York Señores Este Nueva York Andale para la Telerita de Rarabé ¿Cómo está? El pinche prosaico Andale para mi amiga Rebe Te estuvo esperando en Toluquita la Bella Vamos amiga Rebe Aguanteme tantito y por allá nos damos una vuelticita Mi amiga Rebe Esta para Fabiola La chica de las Tres Cetas Que le paguen la renta Esta para Lisbeth Corina Desde Medellín, Colombia En vivo nos están escuchando Buenos días Medellín, Colombia Corina y Lisbeth Gracias Marcelito de Colombia Ahí llegó el soterito Soterito No es solterito Es soterito Esa para Rico de New York Le paguen la renta Rico de New York 100 pesitos vale la renta Andale que le paguen Andale que le paguen la renta Para Rico de New York Este Nueva York Este Nueva York Este Nueva York Este Nueva York Andale para Yomara Su esposo Buena Vicente Sánchez Suertudo Que le paguen la renta Que se moche verdad La neta No No es cierto No pinche Vamos Vamos No No Ahí está para mi amiga Nereida Tómalo por el lado amable Telerita Ese cien barro está chingón la renta Desde acá cobran mil Rico de New York También depende Donde vayas papá Ok Para mi amigo Rico de New York Tu pedacito Ahí le va Para Rico de Nueva York Hoy, hoy, hoy Como dice el tema Rico Hoy, como dice el tema Hoy dice Para Rico de New York Este Nueva York Este Nueva York Si mi Nere Cuídese mucho Un abrazote Y un besote Y ahí le va el besote Para Nereida Andale pues Cuídese Se lo cuido también Ok Bye bye Nereida Y saludos a las nenas De la Telerita Bernabé Están bien cayeronas Ferchita y la Mayita Parte de Mone Sussan La Lupita la Traviesa Que ya nos acompaña Esa mañana Esa mañana Buenos días Lupita la Traviesa Conchita Cortés Fabiola Conchita 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 El soterito Se cayó Que le va en la renta Ya ven Bueno pues está complacida De mi amiga Este Yomara Así es de que bueno Dice Bueno ahora iniciamos Iniciamos el set Iniciamos el set Perdón Para la gente del chat, de parte de la gente de Colombia, de parte de Corina, Lisbel y Yasmín, el primer tema dedicado especialmente para mi carnalito el chabuelo y esto nos dice de parte de Corina, Lisbel y Yasmín para el chabuelo ahí va